la arena. Rubí, acaba de empapar a Sofía. La empanó bien duro. ¿Dónde está Sofía? Aquí debajo sacudiéndose. ¿Qué pasó? Y eso que yo pensé que Sammy era el que le iba a tirar la arena. Samuel, ¿estás gozando a la playa? Sí. Sí, porque él me habla siempre en la cámara, él siempre hace comentarios. Estamos reportando para borachito.com y nos encontramos aquí con Sammy y con Sammy en la playa. Oye, tú estás bravita. Y le acaban de ladrar a Sammy de nuevo. Sammy, ¿qué vas a hacer con Rubí? Rubí no te quiere. Te llevo para el agua. Mira. Sofía, ¿tú estás bien? Estás mojada, estás llena de arena porque te acaban de tirar la arena. Saluda la cámara. ¿Qué carajo está tirando copino? Ah. Nos están tirando coquitos. ¿Qué es esa mierda? ¿Hay un chango ahí? No, pues te estaba tirando coquitos. ¡Rubí! ¡Otra pelea! Bueno, seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!